Hola Sofí Luna, déjala Déjala Bueno, por aquí fuimos Fabián y yo a hacer la compra Miren Ahora vamos a comer porque tenemos tremenda hambre Y en conclusión, esto que hay aquí fue lo que compramos Fabián se cogió esto para almorzar Porque ya es la hora de Miren, es como waffle con pollo Y yo me voy a preparar Déjame enseñarles el pan rico que compré Compré este pan Riquísimo que se ve Es de queso Que lo hacen ahí en el bakery Del Publix Por aquí saludándolos, abriendo el blog Espero que tengan muy buen día hoy Lo primero ya que Bueno, antes de ir a la tienda Ya había recogido la casa Barrí, que todos los días tengo que barrer aquí Recogí el cuarto de Isabela Y entonces ya ahorita Tengo que ir a buscarla a ella Son las doce Estuvimos bastante rato en la tienda Y nada, después guardar los mandados Y bueno, continuamos con el día Quiero ir a recoger temprano a Isabela Temprano a la hora que ella sale Pero que no tenga que esperar tanto Allí en Donde yo la recojo Y entonces Para esta tarde voy a hacer tacos Con una carne que habíamos hecho en el grill Que todavía tengo Entonces lo voy a preparar El pico de gallo y todo eso Y nada, saludándoles por aquí Y ya saben Deseándoles muchas bendiciones Deseándoles muchas bendiciones Deseándoles muchas bendiciones Gracias por ver el video. Bueno, ahora son las 10 y 15. Las 10 y 15. Bueno, por aquí hoy no les pude grabar nada. Nada más cuando estaba cocinando la pasta esta que ya la guardé aquí porque esto fue lo que quedó. Y así quedó toda la cocina. Todo así. Y la sala, hoy 22 de febrero, quedó así. Aunque ustedes no lo crean, todavía yo tenía el arbolito porque el arbolito he puesto y lo recogí hoy. Digo, lo recogí ayer, pero hoy lo sacamos para afuera que estaba mi esposo aquí. Y así nos quedó la sala. Súper recogidita. Fabián me ayudó a recoger todas las casitas y todo. Nos demoramos. Yo me demoré, la verdad, cantidad en quitarlo porque ese arbolito era natural. Es natural. Y por ahí anda luna. Y entonces todavía quería esperar más tiempo porque todavía se sentía el olor del arbolito. Pero bueno, ya lo quitamos ya. Increíblemente. Increíblemente. Tan tarde. Entonces les he estado diciendo que hoy no les pude grabar casi. Me cayó una tos y una parte de aire. Todavía tengo parte de aire. Es la alergia, parece. Y ya me eché la gotica esa que ya me he hecho en la nariz. Pero todavía tengo. Ahora me siento otra vez que me está veniendo la parte de aire. Entonces, mi esposo ayer lo recogí. Y el pobre. Ayer lo recogí que regresó de trabajar. Y el pobre tuvo que irse hoy otra vez. De viaje. Está cansado pero tenía que irse porque ya tenía la carga. Y tiene que descargar el sábado. Imagínense. Y entonces lo llevé ahorita. Fuimos ahorita a la yarda como a las... A ver, fíjense. Eran las... Las nueve. No, espérate. Como a las ocho de la noche. Lo llevé a la yarda. Y después regresé. Regresamos. Isabella me acompañó. Y... Seguro a las ocho de la noche. Déjenme chequear aquí un momento. Estaba chequeando en el teléfono a qué hora llegué aquí a la casa. De regreso. Llegué aquí a la casa a las ocho y cuarenta. Y lo llevé. Salimos para allá. Antes de las ocho era. Antes de las ocho. Siete y cuarenta y cinco. Algo así sería. No sé. Bueno, el caso fue que... La verdad que volé el camino para... De regreso para acá. Porque para allá manejó él. Y entonces... Isabella me acompañó. Y ya Isabella se había bañado y todo. Llegó, subió, se... Se fue a dormir. Y... Yo estaba en el cuarto con Fabián que estaba cargando una película. En la computadora. Necesitaba que estuviera ahí con él para ayudarlo en algo. Y después me puse a limpiar la jaulita de princes. Que le dije que le iba a ayudar con eso hoy. Porque él... Por la tarde ayudó a su papá a recoger todas las hojas delante del patio. Y entonces yo... Lo ayudé con... Limpiar la jaulita de princes. Y se bañó. Y ahora está haciendo la escuela. Y yo me voy a bañar. Me voy a lavar la cabecita. Y me voy a acostar. Y tomarme... O echarme más... De esas gotas en la nariz. Para ver si se me quitan las partes de aire. Fabián quería ver algo en el televisor. Pero... Algo de... Películo algo. Pero le dije que no. No, que mañana. Porque es muy tarde. Entonces... Yo trabajé hoy. Pero no trabajé mucho. No pude trabajar mucho. Y... Mi esposo y Fabián pasaron el día... Mi esposo sobre todo trabajando allá afuera en el patio. Que siempre hay muchísimo que hacer. Porque saben que tenemos muchas plantas allá afuera. Más la hierba que sale y todo eso. Se pasó bastante hoy allá afuera en eso. También hizo jugo de caña, guarapa. Y recogieron las hojas allá adelante. Y... Y yo cocinando y todo eso. También... Lavándole la ropa de él para que se fuera de viaje. Y bueno... Así chicas me eché días haciendo muchas cosas. Y casi no... No grabé. Nada más lo que grabé fue cuando estaba cocinando antes de ir a buscar la niña. Pero bueno... Por aquí les voy a dejar. Yo espero que ustedes hayan tenido un bendecido día. Y les doy muchas gracias por ver los videos. Muchas gracias a las personas nuevas que pasan por el canal. Y bueno... Si les gusta el contenido... Se suscriben al canal para que puedan seguir viendo los videos. Y YouTube les puede avisar. Gracias por todo. Buenas tardes. Son las 2 y 39. Hoy es... ¿Cómo se llama? Hoy es... Domingo. Saludándoles por aquí. Ya freí un plátano. Ahora estoy friendo otro. Para yo comer. Porque le hice a Isabela. Y entonces a ella le encanta. A mí también. Platanito maduro. Frito. Mira, entonces tengo huevos por aquí. Esos tomatitos. Que como estaban en el frío los pasé por aquí por el aceite. Y... Aquí tengo más que voy a freír. Y entonces aquí atrás tengo... Estoy haciendo cocimiento de jengibre con cáscara de naranja. Y me lo tomo ahorita más tarde. Pero para ya tenerlo hecho. Es posible que me lo tome en la tarde, en la noche. Que... Buenas. Por aquí. Presentando mi rostro. Dije déjame grabarles un poquito hoy. Que es domingo y que estoy haciendo... Algo aquí en la casa y eso. Porque ya mañana como trabajo y es la... Bueno, mañana. Es lunes. Y empiezan las rutinas. Saben de la escuela. Llevar a Isabela. Recogerla. Si me siento a trabajar. No tengo nada que grabarle. Porque es sentada en la computadora ahí. Horas y horas. Entonces... Dije déjame grabarles hoy un poquito. Y así... Empezar un blog. Entonces hoy voy a lavar las ropitas de la niña de la escuela. El uniforme. Que ya la tengo ahí en la cesta. La cesta de ella. Miren. Dejo vigilar los plátanos porque se me queman. Miren. Esa es la ropa de ella de la escuela. Esa es la que voy a lavar hoy nada más. Siempre he dicho esto para adelante. La cámara tiene un botoncito aquí adelante. Y siempre sin darme cuenta lo aprieto. Y por aquí ella estuvo comiendo esto. La sopa esta siempre les compro sopita de esta que les gusta. Esta era de pollo. Y entonces tomó jugo por aquí. Ahora recojo eso ahí. Ay, se me queman los plátanos. A ver. Es este. Vamos a mirarlos aquí rápido, rápido. Ay, se me quemó uno. Vamos a ver un poquito. No es nada, ¿ves? Claro. A mí me gustan medios quemaditos también. Ahora los he hecho aquí. No los voy a sacar ya porque ya. Están cocinados ya. Entonces. Habían estado por allá arriba. Que comió también. Se comió un sándwich de sausage, huevo y queso. Se comió eso. Y más tarde. Les voy a ordenar pizza. Porque yo iba a ir a comprar pollo para hacerles pollo orange chicken. Que es pollo con una salsa de orange y eso. Que yo los he puesto en otros videos que a ellos les encanta eso. Pero como tengo, quiero hacer muchas cosas hoy aquí en la casa. Quiero recoger unas, las ropas que no uso y eso. Separarlas para vaciar algunas gavetas porque no me caben las cosas. Y tengo un regalo en ese closet tremendo. Entonces eso me va a llevar mucho tiempo. Y quiero hacer eso y entonces ya les ordeno pizza. Y me, tengo ese espacio de cocinar y eso para aprovecharlo haciendo eso. Pero aquí el día de hoy estaba lindísimo. Déjame enseñarle. Isabel y. Ay, madre, tú mola. Isabel y ya estuvimos tremendos ratos afuera. Miren. Y Fabián también salió un ratico. Está bien bonito el día de hoy. Y estuvimos con las gaticas allá afuera. Entonces nada, ahora voy a comer. A poner la ropita esa a lavar. Y a comer. Ah, y tengo que terminar de editar un video que estoy editando. Que lo edité anoche como hasta las 1 de la mañana. Bueno, estuve editándolo. Pero no he terminado. Y entonces quiero subirlo hoy. Que hace 4 días que no subo video. Y nada, eso es lo que se va desenvolviendo hoy. Espero que estén teniendo muy buen día. Y como siempre, con muchas bendiciones. Muchas gracias a las personas que están viendo los videos. Si les gusta el contenido del canal. Se suscriben. Porque así pueden ver cuando subo videos. Y entonces, nada. Les voy a dejar por aquí ahora. Para seguir con la faena de la casa. Ya yo le cambié la caja de las gatas también por la mañana. Hice un millón de cosas. Barré la casa. Allá afuera con ellas. Con las gatitas. Y Isabel y eso. Como les dije. Hice ejercicios también. Hice brazos. Hoy me tocó hacer brazos. ¿Qué más hice? Olé, lavé. Que hice el cambio de caja. Cogí la caja que tenía la hija mía para la gata. Que es mucho mejor. Y entonces la puse ahí. Y la otra la tengo allá afuera. Que la tengo que terminar de lavar. Y nada. Recogiendo la cama. Todo eso que uno hace. Las mamás. Hacemos todas las mañanas. No sé si los papás también seguro. Hacen más o menos parecido a los que están en las casas. Pero bueno. El reguero que amanece en las casas por la mañana y eso. A pesar de que yo la dejo recogida por la noche. Pero por la mañana, ¿sabes? Hay que recoger la cama. Yo todos los días tengo que barrer aquí la casa. Todos los días. El baño aquí abajo lo limpié también. Y ya les digo. Hoy me quiero dedicar el día. A hacer esa recogida que tengo que hacer. De papeles y de ropa. No voy a terminar hoy. Porque es mucho lo que tengo que recoger. Pero para empezar. Para empezar a hacer eso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Por aquí abriendo el blog ahora. Estoy aquí esperando con Isabela. Que la fui a recoger. Hoy es lunes. Y ayer yo grabé un pedacito. Que creo que les dije que... Que hoy teníamos cita en el dentista. Me parece. No me acuerdo. Bueno, el hecho es que aquí estamos. Llegamos tempranísimo. Y ahora vamos a entrar. Porque todavía no es la hora. Faltan diez minutos. Pero llegamos hace rato ya. No, yo no recuerdo. Sí, estoy recuerdo. Sí. Y entonces... Voy a entrar para ver si la llaman ahora. Temprano. Y... Y nada. La fui a recoger temprano a la escuela. Saben, haciendo cosas en la casa y eso antes de ir a recogerla. Y mi esposo me llamó que ya llegó. Ahora cuando salgamos de aquí vamos a ir a buscarlo. Y después tengo que ir a comprar algo para la comida también. Y tenemos que ir a echar petróleo a la camioneta. Sí, pero es que por aquí no hay un racetrack ahora. Cuando salgamos de recoger a tu papá, vamos a... Vamos a entonces a... A echar... Ella quiere comprarse un heladito de eso en Reistrar un... Un helado frozen. Frozen yogurt se llama. Yo ya. Entonces hoy lo que le toca en el dentista es limpieza, hacen plaquitas y esas cosas. Revisión. Una revisión. Y el día está lindísimo. Está bello el día aquí hoy. Bueno, les voy a dejar por aquí. Para... Para ir para allá adentro. Bueno, ya salimos ahora mismo del dentista, Isabela. Tiene los dientes muy bien, como siempre. No tiene caries. Todo muy bien. Lo único... Ay, se está moviendo muchísimo la cámara, Isabela. Ah, y esa cosa fue. Isabela miró la cámara, ¿por dónde va? Ay, no me importa. Es que esa cámara... La historia lo va a ver. No, no importa, no importa. No, no importa. No, no importa. No, está amarillo. Bueno, Isabela, por allá es lo que les dije. No, yo voy a dejar eso. Lo que la cámara ahorita ya empezó a grabarme, pero se estaba moviendo mucho la cámara. Y... Y nada, lo único es que le salió una cosita. Ay, se que es un hombre. No. Sí. ¿Por qué está flinchando mi boca? ¿Eh? Le... El cámara tiene problemas. Sí. No, no tiene problemas. Bueno, en conclusión, le salió una cosita aquí abajo. Por dentro de la encía, que es de residuos de los huesos, no sé. Algo de eso me explicó el médico. Y me remitió a otro doctor para que la vean. Para ver si se lo tienen que quitar o se puede quedar así que no le va a crecer más. Él me dijo que eso es cuando le están saliendo los dientes de ella permanentes. Que eso puede salir de residuos de hueso, dijo él, Isabela, ¿no? Algo de eso. No sé bien, caballero. Pero bueno, le hicieron la limpieza, le hicieron los rayos X. Y ya. Ahora el seguro, me estaba diciendo la muchacha que cambió. Y entonces ahora cubre menos de lo que cubrían. Entonces tengo que pagar en conclusiones. Tengo que pagar más de mi bolsillo. Bueno, ya. Vamos a bajarlo porque no tengo donde poner la cámara. Isabela es la que está aguantando la cámara. Y ya vamos a ir a buscar ahora a su papá. Aquí paramos a reistrar para echar el petróleo. Y mira, Isabela cogió ese. Su papá también cogió otro por ahí. El yogurcito ese. Y yo cogí este. Y cogimos empanadas y palitos de carne. Porque yo no había comido nada y ella tampoco. Empanadas, una de carne y una de pollo. Dos palitos de carne que señora los tiene en adelante. El pájaro blanco arriba de la cabeza. Sí, limpiándolo. Está buenísimo. Bueno, por aquí ya llegamos ya. Que les dije que íbamos a ir al Publix a comprar. Y iba a comprar nada más la carne para cocinar hoy. Pero yo no sé si a ustedes les pasa. Pero cada vez que voy a la tienda. Digo, voy a comprar una sola cosa. Y salgo con un 10. Entonces, pero lo hicimos rápido. Porque la verdad que Isabela y yo ya estábamos cansadas. Y nada, compramos todo lo más rápido posible. Y yo también tengo como una falta de aire. Una tos que estaba loca por irme de la tienda también. Déjenme enseñarles rapidito las cositas que compran. Lo que pasa es que yo aprovecho en esa tienda. Porque como ellos tienen los especiales. Bueno, había cantidad de gente hoy. El parqueo estaba lleno. Miren, tenían esto. Buy one and one free. Que esto es para hacer macarrones con queso. Blanco y amarillo. Esto también estaba especial. Que es para hacer. Yo lo cojo para echarle al arroz frito. Y vale 3 pesos. Estaban 2 por 6 dólares. Isabela cogió estos taquis. Que pronto se va a una excursión. Y se los quiere llevar por la escuela o a una excursión. Esto también está buy one and one free. Que son caramelitos. Estos son como unas gomitas rellenas de dulce adentro. Y a ellos les gusta. Le cogí este. Platanito. Que nos gusta mucho aquí. Y mi hija lo hace con batido de proteína. Pero yo no. Yo me lo como así. Casi siempre. Manzana. Pogimos manzanita. La leche que ya se había terminado. Yo iba a comprar la carne y la leche. Esto que lo compré el otro día. Y todavía estaban especiales. Aproveché porque les encantó a ellos. Que se los enseñé en un video. Es la pasta rellena. Creo que lo enseñé en un video el día que lo cociné. Por aquí. Hongos. También estaban a. A 3 dólares creo. Compré este jabón de baño. Que estaba en especial. A 4.99. Y compré este shampoo y acondicionador. Que nunca lo he comprado. Pero. Ay que rico huele. Espérense. El shampoo y acondicionador. Estaban 2. Por 7 dólares. Puedes coger cualquiera. Yo cogí un shampoo y un acondicionador. Por aquí cogí este tiramisú. Que también estaba en especial. Me encanta a mí este dulce. Y la carne. Para. Para hoy. Para más días. ¿Verdad? El pollo. Este pollo de. Muslo contra muslo. Sin hueso ni nada. Para hacerle el. El orange chicken a los niños. Y para mí también. Los bistecos. Esto. Pasado por la máquina. También están en especial. Cogimos 2 bandejitas. Y este. De esto vamos a hacer hoy. Que este ya lo habíamos comprado. El día de los enamorados. Compramos de este. Y está muy buena esta carne. De esta cogimos 3. Son grandísimos. Los bistecos. Y entonces. El melón este. Y yo creo que ya nada más. Esas cosas nada más. Pero todo eso fue. Como 100 pesos y pico. Creo que fueron 125. Sí. 125 dólares. Fue todo eso. Entonces Fabián por aquí. Comió pizza ahora. Que. Que ayer la ordenamos. ¿Se acuerdan? Esto es lo que queda ya. Bueno queda bastante. Porque yo nada más me comí un slice. Isabela comió pancito. Y ahora vamos a hacer la carne. Y voy a hacer arroz blanco. Para ver quién quiere. Y ahora voy a buscar a Luna. Que se volvió a escapar. A mí me voy a buscar. Así. La carne. Nada más le puse sal. Y pimienta. Bueno. Así quedó la comida. Esos son platanitos maduros. Aquí estoy friendo más. Y bueno. Este es el plato de naranja. Este es el plato de naranja. Y bueno. Este es el plato. Chau.